Aparte de la victoria, ¿qué es lo que más destaca hoy de sus jugadoras? Yo creo que es importante que aplicen los trabajos al partido. Hemos venido trabajando cosas que están aplicando y eso es una buena señal. Se viene en Nicaragua, ¿qué nos puede contar de ellos? Es un equipo que ahí luchó en su eliminatoria, es un equipo que maneja bien la pelota, agarridas y esperamos un buen duelo en el partido que sigue. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Cati, un gol y una asistencia hoy en tu partido, ¿venidías preparada para esto? Claro, creo que todo el equipo viene preparado para pelear por el campeonato. ¿Qué opinas de tu siguiente oponente? Que respetamos a cada rival como siempre lo hemos hecho y vamos a trabajar el partido los 90 minutos. Gracias y muchas gracias. A ustedes, gracias. Sidney, no el resultado que hubieras querido empezar el torneo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que no hemos llegado con mucho corazón y pasión. Yo creo que hemos preparado para esto y tenemos que mostrar lo que hemos trabajado. Yo creo que nos llegamos un poco timid y nos debemos hacer que no nos descanse y 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 no nos descanse. ¿Cuáles son las condiciones para ti jugando hoy en contra de México? Ellos son bien, son las mismas para todos. Las condiciones, el grado es diferente de lo que estamos acostumbrados, pero son las mismas condiciones que estamos jugando y no es nuestra excusa. ¿Cuál es México ahora, lo que hace Jamaica para bajar en los próximos dos campeones de grupo? Nosotros tenemos que poner esto detrás de nosotros, el resultado que necesitamos aprender y preparar para el próximo campeón. ¿Cuáles son los positivos de tu equipo hoy? Nosotros hemos continuado batiendo y creo que necesitamos seguir empujando como lo hicimos y empujando a seguir el próximo campeón. Y eso es lo que necesitamos seguir haciendo. Sidney, gracias y good luck. Gracias. Gracias.